Música Venga, venga El boli El boli está aquí Luisín Luisín, que me diga también No, no, venga, venga Señores, lo primero es que yo no sabía nada de esto que estaba pasando aquí Como este dinero, estos premios Yo me iba a terminar mañana, pero voy a tener que cancelarlo Porque no sé de dónde voy a... Pero bueno, ya el lío cae Señores, muchísimas gracias Siempre por el apoyo Nada más tú, Roberto Pero Carlos, después te vamos a explicar lo que tú has hecho Solo te falta unir a mucha vida Después de explicarlo Pero la realidad es que todos nosotros De otra manera o otra Bolia ha vivido en Estados Unidos Brea, Santiago va a vivir allá El fin es que tenemos una comunidad dominicana En este encuentro En este encuentro donde participó Santiago Matías Brea Frank El boli Y Luisín Señores, acá pasó algo majestuosamente De madurez Donde Santiago Matías Y Luisín tiraron lo que son los paños Se dieron un fuerte abrazo También se le vio un poco de conversatorio En lo que sería este encuentro Donde participaron bastantes influencers Y personalidades del medio Por acá podemos ver el abrazo Que se dan Luisín y Santiago Matías Pero más adelante Luisín dice en una alocución En el programa Hermañanero De que no es bueno De que estén estas hermandades Porque según Luisín El público goza de estas rivalidades Y de estas tiranías En ambas plataformas Miren la cantidad de personas Que habían en este evento Así que mi gente Esto fue lo que sucedió Así que pendientes, pendientes A más informaciones de este Es su canal J de Urbano No olviden suscribirse Y activar la campanita Para más informaciones